¡Hola a todos! Estamos una vez más aquí en Pleno Iguán. Ya saben, este canal y este podcast que tenemos mi amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos gusta hablar sobre cine, música, series y demás cuestiones. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo? Muy bien, Daniel. Y listo y contento para que platiquemos en un nuevo episodio de música. A ver qué les parece lo que les traemos el día que hoy. Así es, así es. Pues yo ando agripado, como se podrán dar cuenta, un poquito mormado, pero bueno, pues ahí le vamos dando. Efectivamente, como tú mencionabas, es un capítulo especial, este capítulo de música. La verdad es que la idea surgió porque creo que teníamos ganas también de hablar un poquito de este tipo de discos, de proyectos. Entonces, por eso se nos antojó hablar de eso. Y bueno, pues antes de pasar a la reseña, bueno, a las recomendaciones. Les recuerdo a todos ustedes que se suscriban, que le den like a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que saquemos un capítulo nuevo, que usualmente son lunes y viernes. Música y cine. Bueno, a mí me espero. A eso me refiero. A lunes, cine y viernes, música. Ajá. Exactamente. Pero bueno, sin más, como les mencionaba Rodrigo y yo les mencionaba, este es un capítulo especial. Vamos a hablar de discos o un blog. Cuéntanos un poquito más, Rodrigo, acerca de la dinámica de este capítulo para todos nuestros escuchas. Pues bueno, como ya lo mencionaba Dani, estábamos como platicando sobre presentaciones. Este, de repente también nos gana como la nostalgia porque finalmente es música que escuchamos constantemente. Bueno, fue que dijimos, bueno, hagamos un episodio donde hablemos de los on-blogs que más, este, bueno, primero empezamos como los mejores, ¿no? Pero de repente nos dimos cuenta que teníamos una lista de 20, 25 presentaciones on-blogs. Además, que escuchábamos constantemente y por otro lado que combinaban inglés, español, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí una división entre on-blogs español o inglés. En esta ocasión vamos a hablar de los on-blogs que más nos gustan. Además es eso, ¿no? Porque para definir cuál es mejor que otro es un poquito complicado. Pero bueno, esos on-blogs que más nos gustan hicimos una especie de top 5, top 6. Quizá vamos a ver ahorita qué sale sobre la marcha. Y bueno, se los vamos a platicar sin un orden específico más que el histórico, ¿no? Nos vamos a ir del más viejo al más actual. Pero bueno, también traemos por ahí una listita extra que son on-blogs que ya no incluimos dentro de estos, de este pequeño top. Pero que también hemos escuchado, han sonado mucho en algún momento. Y que vale la pena, este, medio darles tantitos un lugar ahí, ¿no? Entre ellos está el segundo on-blog de Café Tacuba, que es reciente, tiene un par de años que salió. Está también por ahí el on-blog que hizo Alejandro Sanz hace ya varios años, ¿no? Que también su momento fue bastante sonado, tuvo mucho éxito. Lo mismo ha ocurrido con el que hizo Juanes, Julieta Venegas, este Ricky Martin, ¿no? Incluso el de Diego Torres. Y bueno, ahí hay otros como este, el piso a Tercio Pelados. El que tiene, este, la banda chilena en los tres. También Maldita Vecindad, tiene uno de hace varios años. Incluso está por ahí, este, los fabulosos Cadillacs, que en 1994 hicieron el primer on-blog en español, ¿no? Entonces estamos hablando de que hace 30 años empezó con esta onda del on-blog en español. Porque ya antes en Estados Unidos estaban trabajando con bandas, este, de allá, ¿no? Y bueno, ahí la lista es muy larga. Pero bueno, nos vamos, les vamos a mencionar aquellos que a nosotros nos gustan. Y que consideramos vale la pena que los escuchen. Si es que ya no los han escuchado, si es que no los conocen, ¿no, Dani? También, así es, efectivamente, son estos, estos discos que cada vez que los escuchamos, decimos, ¡ay, qué, qué padre está tan bueno de volver a escuchar! Entonces, por eso... Bueno, más, perdón, perdón, perdón. Más que discos, o sea, obviamente sí el formato fue ser un disco, pero son presentaciones en vivo, ¿no? Que incluyen, este, tanto en su momento el disco físico, este, como el video de la presentación. Porque además, muchas veces el formato en video era más largo, más extenso que el que sacaban a veces en disco. Sobre todo cuando eran los CDs. Recuerden que el CD estaba limitado a cierta cantidad de minutos. Y entonces las presentaciones a veces eran dos horas. Tenían que hacer una selección de canciones y más. Pero bueno, ahí está también algunos. Incluso ya los, en su momento, los reeditaron en video y en disco. Como en el caso de Café Tacúa, por ejemplo. Me sentí como el nube ese de qué viejos estamos, pero sí viejos. Antes había discos y la mejor forma, precisamente, de vender estos materiales siempre fue con su material audiovisual. Porque gracias a eso salían muchas de las presentaciones en MTV. De hecho, ese era el chiste de hacer los MTV Onplug. Que pudieras ver la presentación en vivo y cómo estos artistas se desenchufaban un poco, por así decirlo. No todos, pero sí algunos. Y bueno, pues los voy a mencionar, de entrada, creo que uno de los más importantes y que más nos gusta a Rodrigo y a mí un servidor, Daniel Gamboa, es el de Café Tacúa. Este material que sale, bueno, que curiosamente se graba el 15 de mayo de 1995, pero se publica hasta el 2005 en la versión remasterizada. Y bueno, realmente es que Café Tacúa estaba en un momento impresionante cuando graba este material. Venía de su disco re, entonces realmente estaba con todo, estaba en los cuernos de la luna. Y bueno, entonces deciden hacer este material Onplug. Y la verdad es que es buenísimo el disco. O sea, cuenta con canciones increíbles como María, Las Flores, tenemos La Canceladísima Ingrata, entonces El Baile y el Salón. Entonces realmente tiene canciones bien, bien interesantes. Creo que por ahí está también, más bien ahí está también la de Una Mañana, La Chica Banda. Entonces realmente es un disco súper, súper llamativo, súper importante. Aparte está por ahí la participación de Gustavo Santolaya, entonces él participa en un par de tracks. Entonces realmente es un disco que creo que a todos los que son fans de Tacuba es un indispensable. Y aparte también es un indispensable de los Onplug. Creo que es el primer gran Onplug, o bueno, de los primeros grandes Onplug que se hacen, que realmente hacen, nos dejan ver lo grande que es una banda y lo versátil que puede ser, ¿no? Entonces este pues obviamente es el primero, el Café Tacuba Onplug. ¿Qué te pareció este disco a ti? Es que es un discazo, Dani, o sea, te iba a comentar por ejemplo cuando decías que la canción de Esta Una Mañana, que es un cover a una canción de José José, en su momento la disquera que era de José José no les dejó a Café Tacuba publicarlo, ¿no? Y entonces en la presentación en vivo no se veía esa parte, esa canción, por ejemplo, ¿no? Por eso te mencionaba, ahora por eso me mencionabas al inicio cómo se editaban también estos discos y más. Y la verdad es que además en este Onplug vemos la versión larga de la canción de Las Flores, con Alejandro Flores precisamente, el violinista Jarocho, creo que sé. Entonces la verdad es que en general, si de por sí ya tenían en el Requeros un discazo, si no es que es el mejor disco de rock en México, le subas esta buena adaptación de estas rolas, la verdad es que creo que se prestaba muy bien además la selección que ellos hacen para lo que nos presentan. Súbale también que está participando de Gustavo Santolaya, que ha sido como el gurú de los tacubos desde el rey. Entonces la verdad es que es un disco muy completo. Tenemos además a un Rubén, como siempre, ecléctico, que saca en su momento la llamativa de esta playera, ¿no? Con los pechos, ¿no? Que tiene como una fotocopia, no sé qué, o una impresión, no recuerdo qué es. Aquí, bueno, la verdad es que en general, creo que si bien ya sabíamos, o ya se sabía que Café Tacubo era una gran banda, sacan un disco como este y la verdad es que lo único que hicieron en su momento fue confirmarlo y seguir más allá. En 2005, que tú mencionabas y hacías la reedición, también fue un exitazo porque este disco no estaba en formato físico, solo estaba en video. Entonces al momento en el que lo sacan ya como físico, pues ya puede adquirir mucha gente que como nosotros compraba sus CDs, ¿no? Sí, ahora otra cosa. No sé cuántas bandas haya que hacen dos on-plug. Realmente estaría bien interesante saber eso, pero seguramente no hay muchas, si no es que Café Tacuba es la única de las únicas. En español creo que es la única, ¿eh? No sé si en inglés haya otra. Imagínate qué trascendente es que tienes dos discos on-plug, entonces realmente... ¿Cuánta música? Ajá, ¿cuántos materiales, cuántos discos tienes que sacar para tener dos buenos discos de on-plug? Entonces está interesantísimo eso. Sí, y la verdad es que creo que este primer on-plug, por más que el segundo tenga ahí diferentes arreglos, nuevas canciones, además, porque ya no repitieron, la verdad es que no supera ni se acerca la calidad de todo el primer. De hecho está de paso, al menos como personas, también hemos sido fans de Café Tacuba, ¿no? Sin demeritar lo que hicieron. Claro. Creo que son diferentes, creo que van a públicos diferentes y precisamente por eso es también la distancia y el tiempo que tienen y los materiales que sacaron en uno y el otro. Entonces creo que están conformados de forma diferente, pero creo que los dos son bastante, bastante buenos. Obviamente, el primero creo que nos genera más nostalgia, entonces por eso creo que tiene ahí un lugar especial, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos con el segundo. Bueno, cuéntanos cuál es el segundo material del cual vamos a hablar. Obviamente le recordamos a todos que están por año, ¿no? No por la importancia o gusto. Sí, un año después de Café Tacuba, viene yo creo que una de las bandas más importantes en Latinoamérica. Hablando de Soda Stereo, hola más, ¿no? Y su upload, su presentación, que fue llamada Confort y Música para Volar. Desde el 96, pues también ya Soda Stereo estaba consolidado como una gran banda, ya sabemos lo que logró Gustavo Cerati, y ya somos fans de Cerati, le hemos echado muchas flores como solista, pero bueno, finalmente también él se da a conocer por Soda, y lo que hace con Soda también es la mitad de su carrera artística. Y bueno, este disco, el Confort y Música para Volar, tiene unas grandes rolas, que creo que además incluso no eran ni siquiera, varios de ellas no eran ni siquiera de los éxitos de Soda Stereo, sino que supieron hacer también una selección adecuada. Y dentro de ellas, bueno, está yo creo que... La más famosa seguramente. La más famosa, seguramente. Maravillosa. Bueno, ya no sé si coincidimos en esto, pero T para 3 para mí creo que es... Hijo, mi rolo, no, no. Mi favorita también del disco, pero la más famosa seguramente es Ciudad de la Furia. Sí, no, y bueno, fíjate que más bien, o sea, obviamente la Ciudad de la Furia también es un rolón, es una muy buena adaptación también, pero creo que yo siento que al menos T para 3 tiene un sentimiento ahí, un toque especial en esta versión. Y bueno, la Ciudad de la Furia también está muy bien hecha, muy bien adaptada. Otra que me gusta muchísimo, que incluso creo que me gusta más que la versión original. Esta versión de Airplug es entre caníbales. Tiene ahí un toquecito especial de Cerati con la guitarra. Y bueno, incluye también canciones como Superstars, Coral, perdón, Sonomán, ellos son mi cabeza como un revólver. Entonces, bueno, la verdad es que aquí son 11 canciones que Soda Stereo metió y bien pudieron haber sido 20 y no pasaba. Precisamente cuando lo mencionas, este es otro de los grupos que tiene una revisión y en el 2017 sacan un material ya con 13 canciones, pero realmente sí es un material súper completo. T para 3 creo que es una de las mejores canciones, mejores arreglos, como tú lo dices, es una canción súper nostálgica. Y aparte este arreglo acústico, bueno, medianamente acústico, le ayuda porque eso es otra cosa que cabe aclarar. Realmente Soda Stereo fue tentado por MTV muchísimo tiempo para hacer su material on-plug, pero ellos no habían cedido hasta que platican con la cadena y les dicen que sí lo van a hacer, pero con la condición de que no se desconecten completamente, sino más bien hagan un disco con diferentes arreglos musicales, pero no desconectados al ser. Entonces este es uno de los materiales donde ellos no se desconectan completamente, sino más bien tienen mucha versatilidad. Es un disco muy atmosférico, muy funk, bueno, tiene partes funkis, tiene partes bien, bien interesantes, tiene lo que yo te mencionaba, la que para mí seguramente es una de las canciones más escuchadas de Soda Stereo, que es La Ciudad de la Furia en esta versión, con aparte André Echeverry, que hace espectacular, ¿no? Bocerrón de André Echeverry de Tercio Pelado. Sí, la verdad es que creo que este es uno de los discos que están en la cúspide también en la carrera de Soda por este un tanto cambio en el formato que ellos tienen y la verdad es que tiene, o sea, en general es un disco muy completo, tiene grandes rolas, lo que también significó, pues, para una banda latinoamericana en ese momento formar parte de este proyecto de MTV, que es un canal, o era un canal de música, muy importante internacional, sí, 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 ya ahorita MTV no tiene nada que ver con lo que era en ese momento, pero bueno, para los noventas, incluso los dos miles, bueno, al inicio de los dos miles, será un hito colocarse tanto en las listas de popularidad de MTV como ser parte de un show como de este tipo. De acuerdo, pero bueno, ya le echamos muchas flores sin más, vamos a pasar al siguiente material, ya hablamos de Café Tocó en 1995, hablamos de Soda Stereo en 1996 y ya nos vamos a saltar un par de años, la verdad, para hablar del siguiente material, que también creo que fue sumamente emblemático, que estamos hablando de Zoe y su disco música de fondo que se hizo en 2010. Pues mira, la verdad es que este material sí fue súper, súper famoso, de hecho yo podría creer que le cambió la carrera a Zoe, realmente lo hizo como, si bien tenía muchos materiales, creo que este fue el que lo hizo despegar y posicionarse como una de las bandas más influyentes de México de los últimos años. Este material se publica, se graba el 5 de octubre de 2010, pero hoy se publica el 22 de marzo de 2011, viene un año despuesito, pero tiene unos arreglos espectaculares, tiene por ahí una participación de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse en la canción Luna, que realmente creo que es una de las canciones más llamativas y más importantes de este material, pero si lo analizas está lleno de éxitos, tiene No me destruyas, labios rotos, Soñé, Vía Láctea, Love, Luna, tiene muchísimas, muchísimas canciones y la versión de Lux tiene ahí por ahí, igual con Denise la de Bésame Mucho, entonces es un disco sumamente completo y aparte que hizo girar a Soé muchísimo tiempo con este material y que creo que realmente lo pusieron en otro lugar a Soé, creo que no era tan famoso hasta este disco, no sé qué opinas. se cansaron de presentar lo que se hizo ellos mismos. Sí, la verdad es que cuando este material salió, o sea, fue un exitazo más allá de lo que ya representaba a Soé, porque ya era una banda consagrada, sí coincido contigo, este material terminó de colocarlos en el podio de una de las bandas más importantes, incluso creo que con esa presentación. Por esos años cerraron un Vive Latino, en su momento cerrar un Vive Latino era el headliner de la banda principal, presentando obviamente esta versión de las canciones. La verdad es que además de la selección de rolas, creo que las adaptaron bastante, bastante bien y yo creo que eso es lo que hace muy bueno este disco, que todas las canciones tienen una muy buena adaptación. La mayoría se alejan de su versión original, porque además recordemos que Soé juega mucho con lo electrónico, tiene estos sonidos más atmosféricos y más construidos, una banda más conectada, ¿no? Y el cambiar a esta versión me da un toque especial a todas sus canciones, además de las colaboraciones que tú mencionas, solamente tener a Denise casi, bueno, no, casi en varias canciones, además está también los invitados extra, como ya tú mencionabas, pero pues tiene el toque de que también Chetes estuvo siendo parte de la producción de este disco, y también se nota la mano de Chetes que también está con un músico invitado en varias canciones y no es que en todas. ¿Qué te digo? La verdad es que en su momento fue muy exitoso este on-plug, sigue sonando, incluso yo he escuchado por ahí entrevistas con varios músicos conocidos del medio del rock, sobre todo en México, y todos mencionan que el mejor on-plug es el de Soé, entonces imagínate qué grado de construcción sonora tiene para que los músicos que tienen incluso on-plug digan que el mejor on-plug ya lo hizo Soé. Ahora, otra cuestión, de entrada, primero creo que nadie pensábamos que Soé podía sonar tan bien modificando su estilo y realmente suena espectacular y después surge mucho esta parte de ya está YouTube y entonces la reproducción en las vistas y la verdad es que la rompe en YouTube se vuelve como una de las presentaciones en vivos más vistas en Latinoamérica con este material, entonces realmente creo que Soé ganó completamente se posicionó con este disco y fue un exitazo sin precedentes para su momento, ¿no? Sí, yo además creo que en ese, digo ya para cerrar también con Soé, en ese on-plug estrenaron una canción nueva, entonces también eso ayudó como a darle traversión porque habían estado un poquito alejados de música, no creo que mi canción nueva es Labios Rotos en lo que creo que sí, Labios Rotos fue la que salió nueva en su momento, entonces pues bueno, qué les podemos decir, seguramente ya lo han escuchado, han escuchado algunas canciones, invitamos a que lo escuchen completo y puedan como entender mejor cómo construyeron este trabajo porque la verdad sí es un gran on-plug Así es, mira, ahora vamos a pasar a uno que es el siguiente año, cuéntanos sobre este material que aparte me encanta porque sí también pasó lo mismo que con Soé, le den una vuelta completamente al sonido, al estilo, nos dieron reversiones, grandes colaboraciones y sí, creo que sonó en todos lados, estoy hablando del disco de Unplug de Los Tigres del Norte, cuéntanos un poquito acerca de este disco, Rodrigo. Sí, de hecho lo que sucede con Los Tigres del Norte es que hayan ya un grupo conocidísimo en México de estas bandas que todo el mundo conoce, es una canción y tal vez tiene como por lo menos una y tenían este estigma o esta catalogación como de una banda más popular que la iba a saber tal vez en MTV, era una banda que estaba situada estigmatizada para un cierto público y demás cuando todo el mundo conocía sus canciones por X o Y razón y de repente resulta que graban un MTV que se llama Los Tigres del Norte en France como ya lo mencionabas en 2001 y la primera canción que te sacan es Golpes en el Corazón que además es una de sus canciones más conocidas pero además con Paulina Rubio ok, a ver qué pasaba y de repente Paulina la verdad es que también hace una gran colaboración con ellos y nos entregan un gran rolote porque más allá de que no dejan de sonar lo que son Los Tigres del Norte tal vez no se alejan tanto de su estilo pero suman cuerdas un sonido un tanto sinfónico y le da un toque muy muy especial a sus canciones aquí lo que hacen Los Tigres del Norte como en todos sus conciertos es tocar sus éxitos no se andan con jaladas ellos se van por la vieja confiable y se avientan jefe de jefes contrabandos de traición golpes en el corazón o sea solo con esas tres creo que son rolas que todo el mundo conoce y ahí su vale que también son esta canción de La Manzanita Mi Buena Suerte con Diego Torres que es uno también de los invitados ahí especiales y de repente ves que sale Andrés Calamaro cantando La Mesa del Rincón uno de los rockeros también más importantes en Latinoamérica y de repente si te quieres seguir sorprendiendo pues aparece por ahí René de Calle 13 también que en su momento Calle 13 estaba teniendo bastante éxito y lo que más nos sorprendió creo que a todos fue escuchar por ahí a Zack de la Rocha de Race Again de Machine cantando no solamente una canción norteña sino en español aquí lo que hacen los Tigres del Norte fue reunirse de gente bien importante que iba a jalar además para diferentes generaciones y entonces fue como traer todos sus éxitos de años atrás porque ni siquiera creo que La Manzanita de su momento era de las canciones más nuevas que tenía la banda en ese momento porque de ahí la mayoría de estas canciones son de los 80 de los 90 para los Tigres del Norte entonces trae artistas del momento artistas conocidos y llega a nuevas generaciones de otra forma con una versión muy particular y la verdad es que lo que hacen con estas composiciones es fenomenal es un disco que lo disfrutas de inicio a fin creo que no hay rola que pierda completamente de acuerdo este material es un imprescindible se escuchó en todos lados las colaboraciones fueron exactas yo creo que si bien no cambia al 100% su personalidad sí creo que estos arreglos hacen que entre a otro tipo de público y se vuelva aún más grande realmente fue uno de los matemáticos Juanes Juanes no estaba pasando si no tiene grandes colaboraciones o sea de verdad yo recuerdo para mí de las mejores es la mesa del record con Andrés Calamaro que olla de canción y la que tienen con René la de América creo que es muy muy buena pero efectivamente golpes en el corazón la rompió la neta y bueno pues obviamente también la de somos más americanos de Sac de la Rochesta increíble entonces es un disco súper completo súper bueno que creo que todos lo han escuchado y si no lo has escuchado seguramente te sabes más de la mitad del disco y con esos arreglos está impresionante no y si no es que mucha gente conoce más estas versiones nuevas que las originales claro sí sí y la verdad es que Los Tigres del Norte es una de las bandas más importantes de México independientemente del género el que ellos tocan los Tigres del Norte ya son son leyenda musical de nuestro país y que tengan un proyecto como este la verdad es que solo vino a posicionarlos aún más en el gusto de la gente y en la popularidad así es y bueno mira ya nada más para cerrar vamos a pasar con el siguiente material la verdad es que hay muchos pero creo que si hablamos de los que más nos gustan y bueno en este canal realmente somos muy muy fans de Fobia entonces vamos a hablar de el material que realizó Fobia en el 2020 este 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 sonplug entonces les vamos a hablar de ello este material fue grabado el 2 de octubre de 2020 y publicado el 18 de diciembre de 2020 ¿cuál es la particularidad? la verdad es que cuando sale este material y demás estábamos en pleno bueno estábamos con el tema del COVID entonces si tuvo como una dificultad interesante el realizar este material obviamente no lo pudieron girar no es uno de estos materiales que realmente fueran grandes con las giras como pasaba con muchos sino este material fue como más podría decir como más introspectivo más un regalo para el público en una situación tan difícil aprovecharon esta parte de las de la visibilidad que iban a tener porque pues todos estábamos recluidos entonces era un disco bastante bastante importante y aparte pues para un para de una banda que tiene los años de los años sonando entonces pues tiene grandes grandes canciones está por ahí obviamente hoy tengo miedo 200 sábados hipnotízame dos corazones el diablo venenovil no eres yo microbit o sea realmente tiene muchísimas muchísimas canciones de una banda que realmente tiene un recorrido bien bien importante y creo que aparte el el emblema de esta de este disco fue pesadilla ¿no? que es esta canción que pues le dieron muchísimo muchísima pues publicidad ¿no? que de una u otra forma pues no era pues no era como ¿cómo decirlo? no era del sí ajá no exactamente ¿no? no además pesadilla tiene el toque especial de que es interpretada ya por la bueno por la mayoría de la lidiación original de Fobia porque pesadilla cuando sale en un disco que fue su último disco inédito que sacó Fobia que fue el destruyó hogares en este disco ya se habían salido temporalmente de la banda los tres de moderato que es Iñaki el Chá y Jey de la Cueva entonces ellos nunca interpretaron pesadilla con fobia en alguna presentación y más incluso hay ahí como contradicción entre que si grabaron parte de ese disco y ya no y demás al final de cuentas no habíamos escuchado que tocaran pesadilla juntos porque pues cuando hicieron la gira de 30 años estuvieron este rolando y demás pues no tocaban canciones del destruyó hogares entonces viene pesadilla y es la primera rola es como la rola de la unión para la banda primeramente y pues sí este disco de fobia fue un gran material realmente creo que en este canal como lo mencionaba al principio pues le tenemos como mucho cariño mucho amor a esta banda creo que es una de nuestros favoritos tanto de Rodrigo como de un servidor entonces no podía faltar obviamente nos costó muchísimo ponernos de acuerdo en cuáles eran los discos en cuántos discos porque realmente pudimos haber hecho una lista de 20 quedan atrás muchos de los que mencionó Rodrigo al principio entonces sí fue muy muy difícil ponernos de acuerdo por ahí también uno que queríamos meter pero ya no ya no encontramos el lugar para hacer un video entre entre paréntesis corto era el de monotop pero bueno ya les hablamos de cinco bandas que nosotros nos gustaron bastante o el de Shakira te iba a decir perdón que también o sea porque además ese upload de Shakira recupera muchas de sus canciones de la Shakira rockera popera ni siquiera es la que conocemos actualmente entonces también es un upload que está muy bien hecho y que ya no lo pudimos agregar o la ley que también tuvo bastante éxito en su momento la ley que realmente sacó versiones bien bien interesantes pero bueno era súper complicado hacer un un top para nosotros entonces pues ya hicimos hicimos esto y esperemos que pues les haya gustado a todos ustedes y que también nos digan en los comentarios que otro disco piensan o que nos pongan en los comentarios cuál sería su top de discos en un progreso estaría padrísimo bueno y pues para eso les recordamos de entrada que se suscriban que le den like a la campanita y también que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que bueno pues digo cuéntanos en dónde nos pueden escuchar leer escribir y demás cuestiones claro invitarlos que nos sigan en Instagram y en TikTok como por ahí andamos subiendo los links de cada uno de los episodios algunos resúmenes también de lo que vamos presentando y a la par pues invitarlos a que le echen un ojo a nuestros episodios que tenemos tanto recomendaciones musicales en cuanto a discos proyectos artistas y más como también películas series seguramente algo les puede llamar la atención todos los invitamos a que le echen un ojo a nuestro archivo que tenemos ahí de más de 200 episodios de diferentes temas y demás así es pues bueno pues sin más esto fue Player One fue nuestro capítulo especial de Discusión Vlog y pues nos esperamos en la siguiente muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima bye bye gracias hasta luego chau y y Gracias por ver el video.